Puto que pito, que pete, que pomo, que chu, que poto tan grande que exploto de... Para, para, la, 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 para, la, para, la loconda, para, la, para, la, para, la nomás Escuchemos de la Negra Pab Hola, yo soy la Barbie y ya son las once, borracha en glamour Vengo a la radio, sentate que empiezo, me vas a adorar, adorar, adorar Te cuento el chisme del día, la historia marica, los tutoriales, el seño de pete, y removería Ay, las marcas se ganó Ton, to, lon, to, lon, to, lon Porque esto es el Faicro Green Hoy te doy todo de mí También te puedo dar tu chupet Tintirín, tintirín Tintirín, tintirín ¿Cómo y el alfajor? ¡Ay, el alfajor! ¡Pero no, esto no me he rimado! ¡Lalala, lalala, 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 lalala... ¡Esto no es para que tornega! Porque esto es el Pai Clotin, hoy es que doy todo de mí, en la negra pop estoy super feliz, 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 porque esto es el Pai Clotin, te doy todo de mí, también te puedo dar un chupetín. Chicos, 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 que tenemos hoy, wow, sueño, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich pop. ¡Wow! Vamos al primero. ¡Qué recital y qué sorpresa! ¿Y a qué me refiero? ¿Qué pasó en el ruido? ¿A quién te refieres? ¿A quién me refiero? Bueno, el viernes pasado hubo un recital en Movistar Arena ¿De quién? Del señor Catirelli Paco Amoroso, que estuvieron acá visitando a la Negra Pop hace un tiempo atrás. Estuvieron en el Movistar Arena y fue furor. Tan furor que cantó también entre ellos, cantó Lali Lali Espósito, que también... ¡Ahí fueron! ¿Y qué tal estuvo? ¡Las odio! ¡Las odio! Tenemos testimonios casi. ¡No avisen, eh! ¡No avisen! ¡Hijas de puta! ¡Contá, contá! ¿Qué tal? Fue increíble. ¡Increíble! Wanda y yo nos la pasamos de perlas en el recital. La verdad, tremendo. ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué tienen una vida? ¿Por qué tienen una vida? ¿Consiguieron gratis? ¿Consiguieron gratis? Eso no lo puedo revelar. ¡Oh, obvio! ¡Obvio, obvio, Amora! Pero bueno, fueron a ver a Cantilleri, a Paco Amoroso. ¡Adelante de todo! ¡Ay, las odio, las odio! Acá los teníamos, acá. ¡Ay, les sentían el olor al calzoncillo, todo! ¡Vimos esos cuerpos! ¡Ay, por favor! Claro, ustedes cuando vinieron los pibes acá, hicieron el entre y las invitaron. ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo me cierra! ¡Todo me cierra! ¡Papá, yo te quedaste ahí! El tema es que, bueno, estuvo, la que estuvo fue el área expósito, que estuvo increíble, estuvo increíble. Me lo dice acá Camila Menzorana, una testigo viviente de ese recital. Voló por el aire. Voló por el aire. Un profesionalismo. Divino. Una cosa espectacular. Pero la que sorprendió Divina de la Vida fue Guandanara, que entró vestida de negro, encapuchada, generando un misterio. ¡Ahí la vemos! ¡Ahí la vemos entrando! Mirá, Guandanara, que está... ¡Que fue a cantar Bad Bitch, mi amor! ¿Qué otra cosa puede cantar? Mirá, la gente enloqueció. Ella totalmente fundada, creo que la... No sé quién la vistió, pero la vistió el que la vi, el que la vi, el que viste, no me sale ahora el nombre. El chico esté de pelo largo. Conocemos más quién la desviste. Bueno, no sabemos quién la desviste ahora. No sé si Catriel, Paco Amoroso, la desviste y... No sé, no se sabe quién la... Elegant, no se sabe. No se sabe, no se sabe, sabe lo que sí se sabe, que ella tiene un vínculo amistoso con los dos, con tanto Catriel como Paco Amoroso. Nada, estuvieron divinas. Está cantando que una canción de ellos o la de ella. Porque soy una Bad Bitch. En un momento le chanta un pico, casi con lengua, a Catriel y otro a Paco Amoroso. A Paco Amoroso y a Catriel se los tranza. Dice Wanda que hubo muchos besos. Mucho... Mirá, porque soy una Bad Bitch. Vamos a ver en un momento del video que podemos ver por nuestro canal de YouTube, de Pop Radio 101.5, el video donde está Wanda haciendo despliegue. Me contaron también que no le pegaba. Cuando cantaba no tenía el micrófono, que estaba más preocupada por las... Pero es Wanda Nara. Es Wanda, Wanda Narísima del amor y a Wanda se la adora. Así como pobre Wanda también está pasando unos problemas económicos tremendos. Económicos. Porque no estaría pudiendo pagar, tuvo que cerrar su local del abasto de Wanda Cosmetics, porque no, bueno, ya el adquirir se dio a la concha. Pero no es millonaria Wanda. Pero por ahí no le estaría dando el dinero que le tiene que dar como para bancar el alquiler. No se autoabastece el mismo negocio con el negocio. Y no va a sacar plata de su bolsillo. Bueno, el tema es que Wanda cerró el Wanda Cosmetics que está en el abasto. Así que bueno, esperemos que pueda abrir otro Wanda Cosmetics. Mirá, porque soy una Bad Bitch. Porque soy una Bad... Bueno, como no sé si ya vieron la parte que se empezó con... Tienes que hacer la Bar Bitch. La Bar Bitch. Antes del fin de año la voy a hacer. Porque soy una Bad Bitch. Y claro. Una Bad Bitch. Una Bad Bitch. Porque soy 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 una Bad Bitch. El tema es que esto generó... Esto... Esto... Y no vamos a... Maya. Qué linda. Bueno, podemos sacar este video. Ya me molesta. Ah, dijo la otra. Ah, bueno. El tema es que bueno... El que no la pasó bien para nada fue Catriel. Porque recibió amenazas después de este beso. Entonces, o sea... ¿Amenazas de quién? Claro, amenazas de... ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo? El pibe escribe... ¿Qué carajo pasó ayer? Hubo un agujero negro en el show porque salió Lali y Wanda. Hoy me levanté con amenazas de muerte. Esto lo dice Catriel, chicos. Muerte porque besé a alguien muy importante. Loco. Por Dios. Después terminé en un after como los mejores cumpleaños, intercambiando caramelitos. Ya que estoy... Les mando una amenazita de muerte. Esto parece... Parece que... De las que había muchas amenazas en árabe. Que le hacían a Catriel porque besó a Wanda Nara. Claro, porque es donde está este Icardi jugando al fútbol. El Galacán. Bueno, eso. Lo amenazaron porque debe ser la familia. La familia. La primera familia. ¿Cómo te vas a comer? ¿Cómo vas a besar a la esposa de...? Es una ídola ella en Turquía. En la cancha despliegan unas... Wanda, claro. Querida. Con la cara de ella. Queridísima. Queridísima. Igual el ídolo es Mauro Icardi, que es goleador del Galatasaray. Curioso. Pero ella la adoran. Otro de los tantos mensajes que decía, decía, te matamos. Somos los mejores hinchas del mundo y Mauro es el mejor jugador de Turquía. Claro, claro. ¿Besaste a Wanda? Yo creo que querés morir. Eso fue lo de los pocos. Amenaza turca. Y dijo también, subió este posteo porque está en inglés. Después hay un montón que están en turco. Yo dije, ahora ve por decir cualquier cosa. Estaba en turco. Entonces, es lo mismo, no hay nada más gratificante que levantar la copa con los pibes. Dijo, nos vemos la próxima. Cerró sin vueltas, Catriel y a la vida. El tema es que el pibe se sintió totalmente amenazado. ¡Muy bien! ¡Gran hermano! Me van a hacer sacar bíceps acá. ¡Gran hermano! Ustedes ya saben que Gran Hermano es la apuesta más importante que tiene. Vuelve. Vuelve. Porque bueno, el programa Survivor no está con las expectativas que ellos esperaban. Ahora van a obtener otra nueva apuesta que es Bake Off. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto falta? Y bueno, hasta que termine. Faltará un mes, dos meses más. Más no duraba. ¿Y Survivor? Me parece que sí, pero no es que lo van a levantar. Termina porque tiene que terminar porque es lo que está grabado. Ahora empieza el debate de Survivor, que para mí tendría que, para mí principalmente, tendría que haber empezado mucho antes todo esto, junto con el programa El Debate, de debatir quiénes eran los buenos, los malos, los que tenían alguna jugarreta, alguna técnica para jugar, algo, algo. Pero ahora ya, después de que se fueron cuatro o cinco a hacer un debate, me parece medio al gas. Pero bueno, nada. A mí me parece, y yo no sé tanto de televisión como los que están haciendo estos programas. ¿Qué se gana y qué gana? Ahí debe ser que gana plata. No, la verdad que no tengo la menor idea, pero debe ser guita, guita, porque bancarte ahí sin que te dé un mango. Si los de Gran Hermano se lloran plata por vivir cómodamente en una casa y tejer y tejer, imagínate en una selva que comen coco a coco y algún pescado que puede llegar a una lanza, mueren de la inanición. El tema es que, bueno, parece que volvería así a fines del 24 para que dure todo el año 2025. Eso es lo que se dice. ¿Todo un año? Lo que, no sé, no, capaz dura como este, cinco o seis meses. Igual fue un montón. Viste, fue un montón. Generalmente tiene que durar tres, cuatro meses. Esto duró como seis. Hasta que la vaca no deje de dar leche a More. El tema es que, bueno, volverían a partir de ahora. Entonces, parece que estaba medio aburrido del More y sacó para que le hagan preguntas a la gente. Ahí tenemos el coso. Hazme una pregunta. Hazme una pregunta. Y le preguntaron por el 2025. 2025 no empiece. 2024 te lo pido. O sea que no me banco hasta el 2025. Que quieren que la gente... Y Del Moro contestó. Fecha ya hay. Ya hay. ¿2025? 2024 podría ser también. Esto pone Santiago. En breve será anunciado. Y claro, tiene que ser anunciado porque también tienen que hacer algo distinto. Tienen que poner sorpresas nuevas. Tienen que renovar un poco la casa. Tienen que hacer estrategias nuevas para que los participantes se encuentren con algo desconocido y no conocido a lo que están haciendo siempre. Te quiero hacer una pregunta porque yo no conozco ya esto. Yo desconozco de cómo hacer algo exitoso en la televisión. ¿Yo y yo? Y en la radio también. Sí. Pero no cansa esto. Parece que a los chicos jóvenes, no. A los muy jóvenes, no. Hay gente que, por ejemplo, vio el primer Gran Hermano y el segundo ya no lo vio tanto. No se prendió tanto. Te demuestra el rating que no cansa. Que no cansa. Tienes un promedio de 15 para arriba. De 15 puntos. 16, 17. Y duró seis meses. Tenés que mantener seis meses. Y a los otros programas satélites no les va mal tampoco. O sea, es una gran... Viven mucha gente de Gran Hermano. Viven programas enteros. Viven programas. Vive Telefe entero. Verónica Lozano. Todo, 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 todo vive de Gran Hermano. Porque el noticiero habla de Gran Hermano. Gran Hermano. Otros canales. Gran Hermano. El debate con Robertito Funes también. Todos. A todos le va bien. Todos tienen más de 10, 11 puntos de rating. El tema es que, bueno, vamos a ver, pero la gran apuesta para este año, ahora para dentro de un mes, menos de un mes, es Beikoff. Beikoff, que ya hicieron la presentación. ¿La vemos, por favor, mi querido? Ajá. Mira, ahí está Wanda con Betular. Una vez a la Argentina, Beikoff, famosos. Una bomba, no te lo podés tardar. Un gran programa. Muy pronto por Telefe. Bueno, ahí los tenemos... Llega por primera vez a la Argentina, Beikoff, famosos. Sí. Una bomba, no te lo podés tardar. Una bomba. Está Divina Marubotana, está Marubotana. Cristóf, está quién más, Damián Betular. Está Wanda Nara, montadísima, divina. Zaira, Zaira. No, más. ¿Es Wanda? Wanda Morocha, claro. Yo me dijiste que yo... Ya me hiciste duda. Perdón, perdón. No. Es que cada vez se parecen más a la hermana. Claro, ¿quiénes son los famosos? Ustedes se preguntarán quiénes son los famosos que van a participar. Y los que ya están confirmados son... Gastón Edul. Gastón Edul, el periodista deportivo. Eliana Gercio, la esposa de Romero. Y Andrea del Boca, hasta ahora. Andrea del Boca. Andrea del Boca en su vuelta a la televisión argentina, al Prime Time, a dónde más, a la Telefe, a todo. Otros nombres que también se están mencionando para la vuelta de Beikoff son Cami Holmes, la ex de Depol, Damián de Santo, ¿quién más? Nacho Lizalde de Luzu TV, Ángela Leiva, maldita teórica. Traidora, el cantante de Cumbia, Callejero Fino, también bastaría también. Y también se suman a la competencia. Esta nota, no sé quién, la saqué de un lugar, pero me nombra a mí. Dice Javier Camlamaro, el jugador de básquet Marcos Mata. Viste que yo el otro día te nombré un jugador de básquet que no lo conocía ni Flor de la B, ni ninguno del panel. Bueno, el jugador Marcos Mata sería participante de Beikoff. Ángel Rodríguez, que no sé quién es. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ah, Miguel Ángel Rodríguez. De Ángel Rodríguez, qué estúpida. Miguel Ángel Rodríguez. Y dicen, la Barbie, pero la Barbie ya les digo que no. ¿Por qué? Porque no, no, no. Y cante Molfeses serían los tentados para ir, sí. Pero, espera, espera. ¿Por qué te nombran si no? Porque hubo una campaña hace como unos 15 días atrás que hicieron en intrusos diciendo que yo quizás vaya, se comunicaron conmigo de medios periodísticos para ver si yo iba a estar, pero yo no soy la noticia. No voy a agarrar porque están apostando a gente súper importante, ¿viste? Una pregunta, una pregunta te quiero hacer. No es que me desmerezca, ojo, ¿eh? ¿Qué? Vos tenés toda la audiencia de La Negra Pop, que es uno de los programas más escuchados en la radio. Vaya a hablar. Sí. ¿Hubo algún contacto de la producción con vos? ¿Te lo puedo contar? No, el contacto lo tuve yo. Hubo. Y me dijo que hubo un contacto mío porque me dijo, los chicos, la gente de intrusos me dijo, gorda, llama, no seas atrevida, loca, llama. Llamé por teléfono, pero bueno, por ahora están buscando otros perfiles. Lo que pasa es que yo entiendo, quieren un programa que tenga, quieren apostar a gente probadísima, qué sé yo, no sé, lo que buscarán. Bueno, no, por ahora no. El tema es que no, 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 parece que no, no, bueno, bueno, no estaría todavía, yo lo hablé, porque ya lo hablé, ya está todo hablado. ¿Hay un puto más famoso que vos ahí? Pero no es por puto, sí, debe haber algún puto, no, no, puto, no llamaron puto. ¿Hay un puto gordo más famoso que vos? No, 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 ni puto ni gordo ni travesti. En el próximo. ¿Hay un puto gordo travesti más famoso que vos ahí? No, bueno, Drat Queen, pongámosle. ¿Hay un puto gordo travesti? No, 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 no. Drat Queen, pongámosle más famoso que vos. Y que sepa de que tenga conocimiento. Y que sepa de cocina. Y que tenga conocimiento de repostería. Si es una persona recibida en la repostería, no, no. Capaz que por eso tampoco llaman, viste, que no quieren gente que haya estudiado. No, porque casualmente les van a dar un curso, a todos los participantes les van a dar un curso de repostería para que lleguen y no estén tirando manteca, quemando esto, quemando lo otro. ¿Alguno de esos tiene un alfajor propio? No, no, soy la única en todo eso. Ocho años en la... ¿Alguno estuvo con la señora Elizabeth Bernazzi ocho años? No, yo. ¿Con Moria Kazán? Con Moria Kazán tampoco. ¿Con Gerardo Sofovich? Tampoco. ¿Con Fernando Peña? Tampoco. Bueno, 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 pero si no la ven, ¿qué voy a hacer yo? ¿Con Pampito? Con Pampito. También, claro, 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 claro. Bueno, el tema es que, bueno, vamos a dejar que todo fluya y todo sea así. Vamos al próximo. Y hablo, ¿y de quién me refiero? A Marco Ginocchio, el ganador de Gran Hermano. ¿Te acordás? Marco Ginocchio, que se reservó. El pibe está estudiando una carrera que no sé, pero está estudiando. El tema es que el pibe habló, habló del ganador de Beikoff, el nuevo, que se llama Bautista. Habló porque, viste que en un momento la China Suárez subía muchos videos, muchas historias con él. Entonces, ¿qué vas a pensar? Que una mina, que la China está subiendo historias, te lo estás comiendo, viste. Habló de él, habló de furia, habló de todo. Habló como si no fuera Marco Ginocchio, porque el pibe es lo más callado, introvertido y perfil bajo del mundo. Habló, habló ayer en Implacables para nuestra amiga Susana Roca Salvo. Lo vemos, por favor. Salte con Bauti. Juntamos y fuimos a la brecha. Estuvo muy bueno, muy divertido. La verdad que él es un capo, así que muy bien, me cayó, muy bien. ¿Todo que siga la línea un poco de lo que eras vos? Tranquilo, mediando, que no hay cero conflictos. Está bueno porque hablé con eso con él. Me dijo que dentro de la casa él también pudo disfrutar muchas cosas, que no se amargó tanto de las cosas y está bueno eso también. Disfrutar de los momentos. Disfrutar. Es la palabra que se usa siempre, disfrutar. Creo que le hizo muy bien a él y bueno, él también estaba contento, así que me alegro mucho por él. ¿No pudiste estar el día de la final? ¿Que vinieron todos? ¿Estuvieron todos? No le pagaron. No, justo estaba riñendo en ese momento. Sí, sí, estaba riñendo. ¿Qué opinas de Fulia? Porque fue, esta era como tu antítesis. Y fue como, que se la nombró mucho y se vieron episodios raros adentro de la casa. Porque es muy políticamente correcto. ¿Cómo lo ves? No sé, yo creo que... Bueno, cada uno tiene su juego y su forma de sede, pero bueno, a mí personalmente me gustó disfrutar de la casa, no se me mal la sangre por las cosas. Así que bueno, pienso que además de cómo te va en el juego, en la competencia, es muy importante eso. Disfrutar el momento, no se me mal la sangre. Y no, nada, pasala bien, estar contento. Antes de irte, ayer estuviste conmigo con la china, son amigos. Sí, sí, estuvimos, pero somos muy buenos amigos. Es una capa de... Juli, que dijo que somos muy amorosos, un amor, buena persona. Yo también, sí, súper contento, somos muy buenos amigos. No hay conflicto con este pibe. No puede haber conflicto. Tiene hielo en la sangre. Te duerme un león. Te duerme un león, ¿viste? De la selva y se le pone de espalda al león y no lo agarra. Está todo bien con él. Que todo bien. Es una cagada. No. Para la tele. Menos mal que no sé... Él sabía que no iba a ser fructífero para estar en televisión. Por eso hace campaña de modelo y se muestra... ¡Ay, qué lindo que soy! ¡Qué lindo que soy! O sea, que aprovechen... Mientras estudia en Salta. Mientras estudia su carrera, que no sé qué estudiará en Salta. No quiero sonar agresivo, debe ser un excelente pibe. Sonalo, sonalo. Porque necesito panelistas... Cuando decís eso, lo vas a matar. Necesito panelistas que den... Cuando empiezas así, es que lo vas a matar. Necesito panelistas bélicos. ¿Qué vas a decir? Debe ser un excelente pibe. Sí, eso no sé dónde. Hay un pero grande allí ahora. Debe tener amigos. Sí, amigas. No sabés qué buen amigo que es Marcos. Con los animales debe ser divino. Excelente pibe. Un excelente pibe. Sí. Bien criado, noble. Familiero. Todo, todo de familia en Salta, todo. Sí, sí. Sacando esto, digo, como producto... No es nada... Te quiero hacer una pregunta. Porque no veo como un ángel... El de la trompeta está... Digo... ¿Qué hizo en Granolano para ganar? Es como... Ser lindo y ser callado y buena... No te la hizo la pregunta. Es bueno, pero la supongo. Una empanada de aire. Botas así... Nada. ¿Qué te tocó? Uy, me tocó un Marco Finocchio. La concha... No, no. Mordes. No harpa. Hablame, contame algo. Debe tener unos temas de conversación divinos. Es como un canelón de bostezos. Sí. Entonces digo... Nunca comí. ¿Qué carajo... Le vieron? Que no hizo quilombo en la casa. Le vieron que es lindo y punto. Que lindo, bonito, poco conflictivo. Nadie... Zafaba porque no hacía lío. Entonces viste que a la que hace lío la castiga con el voto. Como Pecoraro. Claro. Como Pecoraro, ¿no es lío también? Como lío Pecoraro, claro. No hacía lío Pecoraro. Bueno, una nota más, por favor. Te voy a meter una. Por favor. El tema es que Mirta, ella misma, el otro día les mandé, cuando Marcela Tiner estaba emocionada por el doctorado honoris causa, honoris causis o honoris causa, que le dan a Mirta Learán. Y Mirta lo anunció en su programa. La vemos, por favor. La vemos. Es un orgullo contarles que la Universidad de Buenos Aires me otorgará la distinción honoris de más alta jerarquía en el marco del Festival Internacional de Cine que realizarán en octubre, doctor honoris causa. Que número raro. Debido a la trayectoria como la gran diva de la era dorada del cine nacional. La gran diva de la era dorada. Así que desde ahora me llaman doctora. Doctora, la doctora Mirta. Honoris causa, ¿eh? Honoris causa, ¿eh? Muy lindo. Este honor lo comparto con ustedes. Gracias, Mirta. Me han dado la alegría de poder trabajar de lo que más hago durante tantos años. Muchísimas gracias. Gracias, Mirta. 97, amor. Y sos doctora. Honoris Morfi tendría que haber sido. Ahí está, divina Mirta de la vida. Divina Mirta que la pasó como... Estuvo casi una lucha libre el otro día en la mesa de Mirta. Estuvo Alfredo Casero. Estuvo agarrándosela con Mónica Gutiérrez. Bueno, si hagas... Todo, todo. Y estaba Mami Echecopar. Era un quilombo. Si invitaba gente al pugilato. No, pero era tremendo. ¡Emo Flan! Estaban como locos. Y dio Flan al final. ¡Emo Flan! Mirta, mirá, lo único que te digo... Lo único que te digo que Mirta le digo... Por favor, háganme la fácil. Dijo Mirta. Por favor. No, no era para hacer la fácil. Era para que hagas rating. Te trajiste gente que va... Era para que hagas rating. Y hoy estemos hablando de todo este quilombo que armó el sábado pasado. Pero ayer, encomiendo con Juanita Viale... Viste que vos estabas desesperado el otro día con el que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Con el de la bicicleta. El maligno. El maligno Torres. Estaban como locos los dos. Claro, sí. Estaban como locos que ganó. Fue a comer con Mirta. Nuestro único oro. Y fue con la bicicleta almorzando con Juanita Viale. Y Juanita estaba con un vestidazo de Bogani tremendo y... Y se subió. Y quería subir. Si vemos este momento casi bluperiano, donde vemos a Juanita Viale tratando de subirse a la bicicleta. Yo pienso que si lo vio lindo, porque eso se quería... Juana ve donde ve el ojo, ve el chongo, ¿viste? Hace una cosa así. Ah, tampoco así. Donde ve el chongo, velo y nada. Se le hizo a la coqueta, se quiso subir, pero no pudo porque tenía un vestidazo. Parece que es una bicicleta que el asiento está de adorno. Es para andarlo de parado. Y ella se pensó que iba a hacer el ciclismo carretera. Pero ella de parada también. Dale, Carlos. De parada también. Pero bueno, no fue el caso y la vemos en esta escena bluperiana, donde Juanita quiere subirse con este chico tan amoroso. Me está desboteando. Pero pará, yo me voy a subir. Me está desboteando. Pero ¿no es que es el asiento? ¿Qué onda el asiento? No se puede. Nunca lo usamos. Ah, está el pelo. Es estético, no va. Para tenerme le hice un toque. Yo voy a mandar una cagada, perdón. Bogani, te amo. Me voy a perder seguro. Porque además no me puedo sentar. No, 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 es re difícil esto. Pero... Me vas a caer. Me vas a caer. No puedo, no puedo, casi lo logro. Pero bueno. Ahí está, qué bueno. Dijo el momento de la televisión. Ella le quiso ver. Bueno, vamos a un corte, un cortito. Vaya para la mesa. Ya nos encontramos con la bicicleta que no pude. Un momentazo. Ya llegamos a esta mesa espectacular. Actualidad, deporte, felicidad y un poco de... Yo pienso que si se cae, quiebra. Porque está tan flaca que no tiene ni... No tiene ni... Te digo cómo sigue esto. ¿Cómo? El maligno le va a poner rueditas y la va a sacar a pasear. Le va a poner las dos rueditas atrás. Y le va a enseñar a andar en bicicleta. Y ella con el maligno se va a dejar. Chicos, llegué al final. Por favor, y tengo un tema para escuchar hoy. ¿Por qué? Por Sandro, ante todo. Y nada, ave de paso para ustedes. ¡Ay, me encanta! ¿Lo tenemos? ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? ¿Lo gozamos? ¿Lo gozamos? ¿Lo disfrutamos? Sandro, que la ponga. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso. Me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar, me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso. Me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Y yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar, que tendré que volver otra vez. ¡Suscríbete al canal! Y yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar, que tendré que volver otra vez. Luego de volar, me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso. Me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. No trate de entenderla, disfrutala. Hasta la una, escuchás La Negra Pop. Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel. Nuevo yogurísimo con tecnología del Conicet. Con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia. Yogurísimo con tecnología del Conicet. La perfección hecha yogur. Yogur con probiótico entero parcialmente es cremado, reducción lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre y gluten. En efecto sobre la salud de considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable. Hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno. Si comes del tupper que te trajiste, te evitas lavar un plato más. Pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220.000 pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. Aprovecha la temporada de calefacción de Musimundo. Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 40% de descuento en musimundo.com y sucursales. Para la parte más cómoda de tu casa, en la que te relajas y la que disfrutás. Musimundo. Parte de tu mundo. Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que va a pasar. Parece que sí. Flor Halfon. Actualidad. En la Negra Pop. Fallo para que no suban tanto las prepagas. La justicia dictó el primer fallo de fondo sobre la desregulación que el gobierno hizo de las empresas de medicina prepaga. La Cámara Federal de Paraná declaró inconstitucional ese artículo del megadecreto oficial. Es un caso individual, pero hay preocupación en Casa Rosada por la magnitud que tiene y sus posibles consecuencias. Hasta ese decreto, la Superintendencia de Servicios de Salud, es decir, el Estado, tenía la obligación de observar los costos y autorizaba o no cada suba. Hay ocho casos de viruela símica en Argentina. El gobierno informó que no son de la nueva cepa. Hay una alerta mundial desde la semana pasada, declarado por la Organización Mundial de la Salud, porque esta enfermedad viral ya afectó a más de 16.000 personas y produjo más de 500 muertes este año en África. Es un virus zoonótico que provoca síntomas similares a los de la gripe y una erupción cutánea con lesiones dolorosas. Se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o mucosas de animales infectados. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada. El gobierno de Santa Fe quiere una reforma previsional. Anunció que el proyecto entra ahora a la legislatura provincial vía Senado. La intención es encontrarle la vuelta a lo que el Ejecutivo llama déficit del sistema. Algunos gremios municipales ya se pronunciaron en contra. La propuesta incluye mayores aportes, sobre todo en la parte alta de la pirámide y la unificación de la edad jubilatoria de hombres y mujeres en 65 años. Pero esto último genera debate y podría modificarse. En agosto, dos por uno. Circo Rodas, el circo de los famosos. De lunes a jueves, 20, 30 horas. Viernes, 18 y 20, 30 horas. Sábados, domingos, 15, 18 y 20, 30 horas. Dos por uno, de lunes a viernes. Siempre en Avenida Crobara y General Paz. Comprá tus entradas en Ticket Rodas. Visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Dejas de mandar mensajes de voz, dejas de silbar, dejas de reírte como te gusta, dejas de gritar los goles. Cuando tenés tos, dejas de ser vos. Tavinex, jarabe expectorante y mucolítico. Rápido alivio de la tos, para volver a ser vos. Tavinex es de Biosíntex. Y atentamente al prospecto y ante la menor duda consulta a su médico y o farmacéutico. En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías. Seis sucursales e instalación a domicilio. Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos. Acubat, centro de baterías. Energía que te acompaña. Arroz María, y Arroz María. Granos más blancos y más parejos. Arroz María, y Arroz María. Para los magos del día a día. Un gran ayudante es Arroz María. La magia la pone vos. Y el arroz es María. El arroz es María. La magia la pone vos. Nuevo Campanita PractiRollo. Más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento. Para una practilimpieza sobre todas las superficies. Campanita PractiRollo. Limpieza fácil en tus manos. En Bea, organizá tu semana. Todos los miércoles aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Biso Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En Bea. Promociones válidas progusto del 2024 para las sucursales Bea del país. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electrocarnes ni productos marca propia. Para más información, topes de reintegro y exclusiones ingresa a vea.com.ar. Ahora también en pasta. SICA 1 presenta un hidrófugo inorgánico larga vida con mayor rendimiento y trabajabilidad. SICA 1 en pasta. Un poderoso escudo contra el agua y la humedad. Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel. Nuevo yogurísimo con tecnología del Conicet. Con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia. Yogurísimo con tecnología del Conicet. La perfección hecha yogur. Yogur con probiótico entero parcialmente es cremado, reducción lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre de gluten. En efecto sobre la salud de considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable. Ituzaingoya cuenta con Seguridad.me, una nueva herramienta para prevenir el delito que podés tener en tu celular desde App Store o Play Store. Más herramientas y más tecnología para cuidar a las familias de Ituzaingó. Visita todas nuestras webs. Noticias en crónica.com.ar Economía en vaenegocios.com Música en cmmusica.com.ar Espectáculos en diarioshow.com Deportes en depo.com.ar Análisis en revista23.com.ar Y la mejor radio en radiofmq.com No te las pierdas. Hasta el martes en Coto, tenés más de 20.000 productos en oferta de las principales marcas. Por ejemplo, 50% de descuento en Pantel. 40% de descuento en pañales Baby Sec. El BIM y cacao en polvo Nesquil. 35% de descuento en marcas seleccionadas de chocolates y galletitas dulces. 25% de descuento en leche larga vida en botella La Serenísima. Y 3x2 en cuidado oral. También encontralas en Coto Digital. La tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten coto.com.ar barra legales. Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel. Nuevo yogurísimo con tecnología del Conicet. Con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia. Yogurísimo con tecnología del Conicet. La perfección hecha yogur. Yogur con probiótico entero parcialmente es cremado, reducción lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre de gluten. El efecto sobre la salud debe considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable. Y dice y te despierta arriba con una sonrisa. Tengo un parámetro para darme cuenta si soy enamorado o no. ¿Qué? Me imagino si esa persona se me muere. ¡Ay! Siempre con la muerte, culito. Julio. Siempre con el muerto al lado. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. Mucha cosa me contó. Vos también tienes tus cosas que son. Ya lo sé, mi amor. Ya lo sé, ya lo sé. Es mucho rinco en la muerte. Es que yo me imagino, yo, ¿qué me pasa si se me muere y me muero yo? Ay, a mí me encanta que la gente muera porque es como sacártela de encima sin tener tanto kilómetro. Arranca el día con Lizzie y todo su equipo. Arriba, bebé. Arriba, bebé. Mañana, 6 a.m. En 101.5. En 101.5. La pop. Para tu pelo, Tinturas 317. Están en todos lados. Tinturas 317. Están en William Morris. Y están en Catán. Están en todos lados. Se viene Lía. Ay, cuando me agarran tojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Son puritas por aquí, mapucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y jamble por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Cermat es la batería que va. Va con vos a todos lados, con 18 meses de garantía. Hace más de 60 años, produciendo en Argentina. Cermat, la batería que va. Hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno. Si comes del tupper que te trajiste, te evitas lavar un plato más. Pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220 mil pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras. BBVA, creando oportunidades. En todo momento, en todo lugar, me gustan las oleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes, no se olvidan La pasta del domingo a la alegría Y el aroma a pomarola en la cocina Por calidad, molto conviene Molto, siempre junto a las familias argentinas Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil Odex, la marca de siempre, limpia tu vajilla como nunca Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel Nuevo yogurísimo con tecnología del Conicet Con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia Yogurísimo con tecnología del Conicet La perfección hecha yogur Yogur con probiótico entero parcialmente es cremado, reducción lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre y gluten En efecto sobre la salud de considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable Estás en la pop Escuchando Elizabeth Bernassi 11 horas 40 minutos, estamos en vivo chicos Atención, no paramos de regalar cosas Esto es para lo que pasen directamente por la puerta de la radio, esto es Uriarte y Nicaragua Perdón, ¿qué tengo? ¿Qué tenés? Un mundo de sensaciones Aquí en mis manos ¿Qué? Entradas para este domingo ¿Para qué? Para el Circo Rodas ¡Ay, el Circo Rodas! Tengo entradas para el Circo Rodas ¡El Circo Rodas! Para los que vengan en este momento, Circo Rodas, tengo entradas, pasás por la puerta y te la llevas Uno, dos, tres, cuatro, como seis pares hay Sí Hay más, ¿no? ¿Cuántas? Hay bastantes pares Pero son para los que pasen por la radio ¡Chicos! Capaz que te tirás el lance y se llevaron las últimas un minuto antes que pase Pero si sos tachero, si estás dando vueltas, si estás en un reparto Estás cerca de Palermo, Uriarte y Nicaragua O podemos decir que vengan a las 12 a buscar las entradas Sí Si le damos tiempo a alguien, ¿no? Varios pares de entradas para el Circo Rodas Están aquí, están en mis manos ¡Para el domingo! Quedan en la puerta, domingo a la mañana, Circo Rodas ¡Oce horas! A las 11 horas Y están aquí, en mi poder ¿Qué tenés que hacer? Pasar por la puerta, decir Che, lo de la negra están regalando entradas para el Circo Rodas ¿Y ya ves dónde queda? ¿Dónde? En Crobar, Avenida Crobar, hay Gelelalpa ¡Mirá, qué lindo! Hermoso, Circo Rodas, un circo de la... Hasta aquí lo parió, chicos ¡Ay, ay, ay! Ese es el eslogan, ¿eh? Al por la puta madre, chicos Yo voy a ir ¡Fabuloso! Voy a ir, voy a hacer mi número Ahora sí, tenemos mensajes que llegaron al 116404-115 ¡Ay, sí! La negra no para de regalar Estuvimos regalando los juguetes para el Día del Niño ¡Ay, sí! El viernes Y estuvimos dando los viajes Sí Está ahora entradas para el Circo Vos quedate enganchado en el programa que algo te llevas Claro A la barra, viste Podés llevar a la barra No, no, hoy no me oferto Si pasa un camión, ¿no te vas? Bueno, sí Bueno, llegaron mensajes al 116404-115 Y este mensaje en especial es de Marce Sandunga Que nos escribió por el canal de YouTube de Pop Radio 101-5 Dice Los loros me llevan a Fontana Rosa sin escalas Ajá ¡Qué genio! Las peleas entre Inodoro Pereira y los loros que se burlaban de él todo el tiempo La invasión bíblica ¡Ja, ja, 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 ja! Dice todo esto Marce Sandunga ¡Qué extraordinario Roberto Fontana Rosa! Los loros lo volvían loco A Inodoro Pereira Y hablaban, los loros le hablaban ¿Y qué pasaba? Algunas mujeres también pasan Las mujeres loros ¡Hola, poperos! Soy Cecilia de San Luis Mis hermosos Con muchas heces Mi primer mensaje para ustedes, chicos Una virgen de mensajes El primer mensaje Se está desvirgando radialmente ¡Qué suerte! En este momento, chicos Después les cuento ¿Qué quieres decir? ¿Cómo la pasaste? Les cuento que acá en la localidad de El Trapiche ¿El Trapiche dónde es? El del vino Todos chupan El Trapiche Tenemos una invasión de loros hace tiempo Y es normal que corten los cables Y lo del ruido es tal cual Como dice Carlos Pero que hay un loro Hay un loro que se sacrifica Y muere el otro putado No, no, no Lo que pasa es que ellos Ellos picotean Entonces cuando ven cosas Picotean Los cables picotean ¿No le dan apartada el cable? Sí, seguramente Por eso Pero mire usted Este tiene una pinta De venir a buscar las entradas Para el Circo Roda Sí, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Yo se la llevo ¿Vení por las entradas del Circo Roda? Sí, yo se la llevo Te la llevo al tío Pancho Un par de entradas Chicos Las tiene Wanda Hay más entradas Así que sigan viniendo Vino un tachero 31, 8, 91 Que se va al Circo Rodas Ahí te la entregan Fabuloso, chicos A los oyentes Para este lado Para este lado Para el otro lado Tengo mensajes Por favor Hola, soy Patricia de Coronado Calculo que es Martín Coronado Martín Coronado, claro Los caracoles de Quinta Se purgan con polenta Antes de comerlos Y se cocinan en la salsa Con el caparazón Ah, los de jardín Los de jardín Hay utensilios antiguos Especiales para vaciar Como unas pincitas Me parece El gusto en realidad Se los da la salsa La carne Te va a encantar A mí me parece que estás Como comiéndote un chicle Es como comer mondongo Dice Un astro Ay, no, no, no Bueno, chicos No, no Paso Mondongo ya no como ¿Por qué mondongo? No, no quiero mondongo Sin darle de comer al mondongo Te imaginas que me voy a comer Un caracol Hola, negros Poderos Poderos En mi casa Mi casa Si saco la basura Antes Los loros Rompen la bolsa Y comieron Mirá el loro Mirá el loro Mirá el loro Mirá el rata Lo mejor es que comieron semillas de zapallo Hicieron caca Las semillas germinaron Y crecieron zapallos Qué bueno, chicos Para que vean La entrega oficial Lucas, querido Podés ver en la vereda Si girás la cámara Que enfoca la Barbie En este momento Estamos haciendo Entrega De unas entradas Para el Circo Rodas El tío Pancho ¿Tienen un programa? Cuatro Son cuatro Y tenés dos entradas Y dale dos más Dos más Dale dos más Dale dos más Dos más Dos más Te lleva dos más Hay más entradas, chicos Para el Circo Rodas Tenés que pasar por Uriarte El tachero, amigos Está llevando Cuatro entradas Por ser él Los demás vengan a buscar Que hay dos Él porque es el primero Y vino Y está laburando Y estuvo rápido Y vino Se lleva las entradas Bien, bien Está laburando cómodamente Outfit de tachero Llave colgada Del pantalón de gimnasia ¿Qué saca? El pantalón Del tío Pancho Se saca Se saca del bult Entregando ahí Podés enfocar Oh, se la saca Bien el tío Pancho Acá Las otras dos ¡Qué alegrón! ¡Bravo! ¡Fabuloso! ¡Miren qué lindo! Muchas gracias ¿Cómo se llama el tachero? ¿Cómo se llama el tachero? ¡Pablo! Pablo ¿De dónde sos? Pablo ¿De dónde sos? De Villurquiza Pablo de Villurca Pablo de Villurca Tenemos más mensajes Termino el este Hola, negros poperos En mi casa Se sacó la basura Antes los loros Rompen la bolsa Y comen Lo mejor es que comieron semillas De zapallo Hicieron caca Las semillas germinaron Y crecieron zapallos En la vereda ¡Ay! ¡Qué bien! Todos mis vecinos contentos Que comieron zapallo gratis ¡Ay! Como el cable Pero también te hago cacarle Y te hago zapallo ¡Qué lindo! ¡Guau! Tengo más mensajes Hola, negros Cuando queda asado Yo ¿Qué haces? Nos dice el oyente Hago una criolla ¡Ay, mirá! Le pongo todo Pero todo lo que quedó Del asado cortadito Chiquitito Mezclado Queda un espectáculo Los quiero, negro Julieta de Escalada Julieta de Escalada Julieta de Escalada Julieta de Escalada Y bueno Ahí sale Hola, negros hermosos El problema de los loros Se soluciona fácil Mandamos a la abuela de Carlos Con un tramontina Y escabeche de loros Para todos Escabeche de loros Escabeche de loros Siguen llegando las personas En busca de las entradas Vinieron los pibes De ProSegur Bien, muchachos Esto es el domingo Las entradas para el Circo Rodas Domingo a las 6 de la mañana Estos van seguros ProSegur ¿Se están llevando el oro o no? Ustedes de mierda No, ustedes no Muy bien Hola, Popero Soy Silvia de San Luis Ah, no, ya lo leí Hola, soy Silvia de Catán Un lugar donde vi cantidad de loros Es en la Casa del Árabe No, perdón Y de gran tamaño Fue en las grutas En la provincia de Río En la gruta Es En la gruta Sabés que Camila no quiere que leas más Te está apurando Y dice, dale, flaco, metele No ve que su mensaje La hace re larga Vos sabés que cuando tus papás No se conocieron Él ya estaba haciendo radio Te lo quiero decir El tío Pancho Está haciendo radio Desde hace 70 años Qué feo son No, está, 70 no, pero Bueno, 60, decile Pero ella no me conoce 50 años Contale un chiste No tiene cara de haber tenido infancia Tampoco Contale un chiste Es como que nació grande ¿No? Contale un chiste Ah, sí Mirá, te voy a contar un chiste Un tipo le está dando murra A un payaso El payaso se da vuelta Y le dice Mirá que la sonrisa dibujada Buenísimo No, le gustó No, le gustó No, le gustó Le gustó Le gustó Negros hermosos Madre de la Marina del Chaltén Los loros Permiten una enfermedad Cytacosis Cytacosis Hace años me acuerdo Cuando yo trabajaba Vivía en Buenos Aires Trabajaba en el hospital francés Y una de las médicas Había ido no sé dónde Y bueno Con la caca Parece que la habían cagado No sé qué merda Y se agarró Cytacosis Y casi se muere Porque te atacan corazón Sí Son una inundicia Claro Bueno, no coman caca de loro Sí, no coman caca de loro Ese es el consejo Que no coman caca de loro Ni respiren caca de loro Todo los bichos Traen una enfermedad Las palomas No, una porquería Sí, todo está bien Chicos, los loros son Hermosos Y pobrecitos Pobrecitos Qitaron su hábitat Tienen que ir Es verdad Desplazándose Porque no tienen Hábitat donde estar Tienen razón Los árboles Le talan los árboles Tienen razón Para plantar soja Claro O poner vacas Y el pobre bicho Tiene que emigrar A otros pueblos Y ciudades Claro, tiene razón Siempre es un desastre Que va haciendo el ser humano A Villaloro Tienen que Les quiero muchísimo Seba San Cristóbal Seba Y tuvimos suerte Que no tenemos elefante Porque si no Tendríamos ahora Una invasión de elefante Es verdad Dando vuelta Por todos los árboles Quiero decirte Que pasó De largo Un chistazo Ay, a ver ¿Cuál? Quiero decírtelo Bueno, decílo Pero yo lo recepcioné Y quiero remarcarlo ¿Me lo querés escribir Que yo lo diga Tuyo de hoy? No No es lo más alto No seas hijo de puta Hice los mejores Es una mierda Villaloro Es una mierda De chiste Malo Además yo lo dejé pasar Yo lo dejé pasar Porque sé que es una mierda Pero vos no Vos agarrás Lo recortás De todas las cosas lindas Que digo La maldad La maldad Hay que dejarlo Hay que dejarlo Indignado el tío Pancho Te estoy escupiendo Hay que dejarlo pasar Y vos lo recalcás La recalcás Ya es una mierda A mí me encantó Ya es una mierda Porque había muchas almenzas Como si fueran otras Ahora me desacostumbré Primero no me acuerdo Cómo se comían Qué parte se comía Y le tengo miedo Cuando viene la marea roja Y todo el mundo Aparte no hay tantas almenzas Bueno la marea roja Entonces no Soy Viviana de Montserrat Sí Viviana de Montserrat Ahora ve Vos sabés que una oruga Y una almeja Se tiraron del quinto piso La oruga se transformó En mariposa Y la almeja Se hizo concha Contra el piso Me pongo de pie Me pongo de pie Amores Eso son chistes Eso son chistes Está bien Festival No como Villaloro Que contás vos Que son horribles Festival de chistes boludo Hoy en pop Vení contarnos tu chiste Es buenísimo A mí el de Villaloro Me encantó No A vos sos un hijo de pobo Debe ser porque Por ahí en Morón Se ríen con eso Pero no No está bueno No estuvo bueno No Tírame otro ¿Tenemos más? Hola negros Lo más Lo más de comer Son las ranas Cuando estaba embarazada Mi marido Y yo salíamos A las lagunitas A cazar ranas Y anguilas Son lo más Anguilas Y tienen súper alimento Ahí está Besa para todos Anguilas No sé Pero es que es una viborina Sí Sí Es una viborita Sí Es una cosa Pero eso está en las charquitos También En las lagunas Le tenés que poner el dedito Sí Y te lo tenés que comer Y la anguilas Pero tiene dientes Te lo corta No, no tiene dientes A nosotros nos enseñaron A pescarla con un foco ¿Cómo es? Y porque es eléctrica Si se prende Si se prende Es que está en la quila Vamos a estudiar ¡Fuerza! 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 La concha Me jodigas así ¿Qué va a ser? Esa es tan cargosa La banda El gato Manigot Puedo ver la tierra mojada Los goles Los goles Mares de gaseos Mares de gaseosas que me tomé Es poros Es poros Hoy es poros Del barro al oro Los amar Valles tacos La magia del gol Yo soy el mismo Nada cambió Salgo que el mundo Se ha abierto a mis pies Y hoy puedo ver Como el barro de ayer Se hizo oro Es oro Hoy es oro Del barro al oro Hasta la una Escuchás La negra pop Escuchás A Elizabeth Bernassi Acá En la pop 101.5 Sin batería en el auto Cermat es la que va Va con vos a todos lados Con la garantía que necesitas Cermat La batería que va Los que necesitaban La hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago La más tomada CBC 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 La más tomada Veo veo ¿Qué ves? Los nuevos colores Cuarzo, cristal, tierra Reynoga De Pastinas Claucol Pastinas Claucol Sumamos más colores A tu vida Acualaz Grifería Acualaz Acualaz Cuida tu mundo Acualaz Ama tu hogar Acualaz Acualaz Grifería Acualaz Cuida tu mundo Ama tu hogar En agosto Dos por uno Circo Rodas El circo de los famosos De lunes a jueves 20-30 horas Viernes 18 y 20-30 horas Sábados Domingos 15 18 y 20-30 horas Dos por uno De lunes a viernes Siempre en Avenida Crovara Y General Paz Compra tus entradas En Ticket Rodas Visita nuestras redes E informate Realiza Pardo Producciones Invierno en Rex Todo lo que necesitas En calefacción Iluminación Hogar y más Encontranos en Somosrex.com Vení a Rex Dejas de mandar mensajes de voz Dejas de silbar Dejas de reírte como te gusta Dejas de gritar los goles Cuando tenés tos Dejas de ser vos Tabinex Jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tabinex Es de Biosíntex Y atentamente al prospecto Y ante la menor duda Consulte a su médico Y o farmacéutico Cuando pensás Que el día está terminado No te olvides Que todavía Falta lo mejor Falta lo mejor El querido Tucu López Hola Tucu Bienvenido ¿Cómo se va aquí? Veo un tornillo en la calle Y lo tengo que levantar Sí o sí No, dale Un tornillo Te lo juro por favor Te bajaste de bondis Frenaste de golpe El auto Vené En conector Panamericana Con la moto Para buscar un tornillo Siguiendo la luna De lunes a viernes A las 19 Diego de la Sala Te acompaña en el regreso a casa En 101.5 La Pop Dejas de mandar mensajes de vos Dejas de silbar Dejas de reírte como te gusta Dejas de gritar los goles Cuando tenés tos Dejas de ser vos Tabinex Jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tabinex Es de Biosíntex Lea atentamente al prospecto Y ante la menor duda Consulta a su médico Y o farmacéutico ¿Te rechazaron tus dólares En mal estado? Olvídate Pasá por Banco Piano Y canjea tus billetes viejos Rotos o deteriorados Por nuevos Acercate a cualquiera De nuestras 40 sucursales Silbrake 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 Autopartes Es precio y calidad En transmisión Frenos y suspensión Silbrake 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 Líder en autopartes Entre tantos yogures iguales Al fin Llegó uno que está A otro nivel Nuevo yogurísimo Con tecnología del CONICET Con probióticos Que contribuyen a la salud Respiratoria Y gastrointestinal Riquísimo Y perfecto Para disfrutar Con toda tu familia Yogurísimo Con tecnología del CONICET La perfección Hecha yogur Yogur con probiótico entero Parcialmente es cremado Reducida lactosa Fortificados Ahorna toda la frutilla Libre de gluten En efecto sobre la salud De considerarse en un contexto De una dieta Y un estilo de vida saludable ¿Estás escuchando? A Elizabeth Bernassi Hasta la una Acá En la pop Ciento uno cinco ¡Me dios en la Argentina! ¡Llegó la alegría! ¡Clásico radial de la doce! ¡Leo, Leo! ¡Barrio Patria! ¡Leo, Leo! ¡Mi barrio! ¡Mi patria! ¡Súbe este fin de allá por el sur! ¡Para todos ustedes! ¡Leo, Leo! ¡Mateoni dice! ¡Cumbia romántica! ¡Está tratando de buscar Dónde está la letra! ¡Saludos para la gente! ¡Que está del otro lado ¡Escuchando! ¡Escuchando! ¡Quedaron entradas! ¡Guanta para el circo todavía! ¡Uriarty, Nicaragua! ¡Circo Rodas! ¡Olinse, 60 y 4, 0, 4, 101, 5! ¡En el cumpleaños de Sandro! ¡Está encontrando! ¡Estoy buscando donde! ¡Cumbia! ¡Le pusieron otra letra a la barrio! ¡No, es esta, pero... ¡Leo, Matioli! ¡Saludamos a la gente! ¡De gimnasia y de River que empataron! ¡No, no, no! ¡A la gente de Boca que le ganó a San Lorenzo! ¡También a lo de San Lorenzo! ¡Saludamos a la gente de Chicago que le ganó el clásico de visitante Almirante Brown! ¡A la gente de Colón! ¡A la gente de Vélez! ¡La cumbia de la negra! ¡Si nos notan en silencio es porque nos dieron otra letra! ¡Ya te canto esta letra, si querés! ¡Ya te canto el botón! ¡Yo también me pongo mi sola viniposición! ¡Me preocupa sin ti! ¡Pero hay partes que dicen y hay partes que no! ¡Es una inútil! ¡Dónde! ¡Me preocupa que me... ¡Ahí estamos! ¡Como en mi respirar! ¡Como en mi respirar dice que hay amor! ¡No, chicos! ¡No, si yo vuelvo es que acabará mi vida! ¡Sé que mal terminaré! ¡O es que tengo que confesar! ¡Que este whisky que reemplaza ya la sangre de mis venas! ¡Leo Matioli! ¡No, no, no, no! ¡Déjame tu mensaje! ¡No hay una palabra que se pareja! ¡Al Instagram de Rubana Berremil! ¡Ya mismo te leo! Estoy esperando que vengan en este momento... Estoy esperando en este momento que entren demoniado... ¡Saya, sí, dime! ¡Diga! ¡Ves, gordo estúpido! ¡Es acá lo que tenés que leer! ¡No, no, no! ¡Gordo estúpido es flaco pelotudo! ¡Porque yo tampoco les cuento! ¡Saludamos! ¡Al reno! ¡Vamos, papá! ¡Saludos! ¡Que está pasando un laguna! ¡Ahí va, Lio Matioli! ¡Echo un inútil! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Lio Matioli! ¡La alegría de todos los mediodías! ¡Ahí va, Lio Matioli! ¡¿Cómo salió Huracán, chicos?! ¡¿Cómo salió Huracán?! ¡Ganó 1-0! ¡Sólo quiero mandar mi repudio más enérgico a la gente que hackeó Promiedo! ¡Hackearon la página de Promiedo, de Resentado Deportivo! ¡Uno forro! ¡Uno bilbo! ¡Ahí no forro! ¡Mi justicia! ¡No es estúpido! ¡Vos hay que cambiar los números! ¡No es estúpido! ¡No es estúpido! ¡Grande, Lio! ¡Me encantó tu canción! ¡Sí, me parece que vamos a hacer que la gente pida tema, eh! ¡El campanero! ¡Esperemos! ¡Cumbia! ¡Esperemos! ¡Cumbia! ¡Este es Susa! ¡Este es Susa! ¡Este es Susa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Está bien alimentado! ¡Está bien alimentado, el barriaco! ¡Ya sabía el campanero! ¡Mira un pedazo de chongo caminando! ¡Saludamos a la gente! ¡¿Cómo salió Huracán, chicos?! ¡Que no sé! ¿Cómo salió Huracán? ¡Ganó 1-0! ¡Yo soy el campanero! Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Pero qué lindo muchacho Lo pusiste mal, gorda atrevida Cuando llegue a cenar de mí, yo no llegué La que te tira a la calle loca Con mi ritmo alegre y cumbianmero Si me toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Hoy a niños no los comprasco Para que queden todos contentos Siempre vemos adelante como un prisionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero A la gente de defensores que le van a sentir misionero Tocando la cumbia Hoy jugamos contra Atlanta Con el paseo sabanero Con el ganatero No tiene este hijo Pero vamos a ir ¿Qué pasa? Sabrosita Tirando un paso, gordo Oye, nena Baila Paula Vitale A gozar Como dice mi gente A gozar Saludo al sordo, amigo hincha de Chicago Estaba contento ayer Le ganaron al almirante Brón De mi amigo Daniel Maidana Creador Te mando saludos A los visitantes de Radio Combos Cumbia Pilla Este tema es para hacerse la mina Para hacerse la mina con zapatito de taco Yo soy el caballero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el caballero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con enero Cuando llega al final de las notas En el baile todo se lo nota Se baila Con mi ritmo a Lenzo Balero Y resto con pasión adelante Me pide en un paseo sabanero Con cariño y amor y olor flasco Para que estén todos contentos Y siempre voy a bailar Le quiero mandar un saludo a los chicos A Lorenzo De sus quieturas Tocando a alguien con paseo sabanero En el mundo entero De los portones A unas cuadritas Cumbia Lo sacando a alguien con paseo sabanero En el mundo entero Cumbia 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 ¡Prepárate, qué mañana viene! ¡Prepárate con la temperatura ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Cómo dice mi gente? ¿Cómo lo miraste a ese señor? ¡Bárbaro! ¿Qué pasó? ¡Cumbia! ¿Lumbre estás casada? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Se baila fuerte! ¡Saludamos a los locos del reparto que están laburando! ¡Con la mochilita atrás! ¡Casa lindo día! ¡Buen laburo! 1.340 ¿Cuánto será ahora? 1.340 Ahora hay un súper que te lo acepta a 1.400 ¡Están chupando dólares! 1.340 pesos cotizados y el dólar 1.340 1.340 pesos cotizados y el dólar 1.340 pesos cotizados y el dólar 1.340 ¡让 1.540 pesos cotizados y el dólar Y mientras todos estamos tirando por la lado Se siguen llevando el dólar 1.340 pesos cotizados y 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 el dólar Y tú me refieres así 1.340 pesos cotizados y el dólar 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 1.340 pesos cotizados Seguimos Lunes de cumbia romántica con Jovina Dale, no, y Juli, vayan a trabajar Que yo tengo Franco Franco como el que le mueve el guiso a la manada Dice Enrique López Nos dice Carina D'Amico A mí lo único que me cerró fue mi explicación de Trigal Dame tu surco, me dijo Árabe, hoy es mi cumple, dice Cristian Calancha Esto Las rosas blancas simbolizan la inocencia El encanto y la pureza Por este motivo Que muchas bodas de este tipo de flores Son las estrellas de la ceremonia Además, representan la lealtad Que va a existir entre los novios El amor puro, sincero Feliz y eterno entre la pareja Cuando se la da A un gordo come lastre Es lo que dice acá Es porque te están ofreciendo matrimonio ¡Málvada! Te ofrecieron matrimonio Me voy a dar en Fiorino Te vas a dar en Fiorino Pero te vas a tener que separar de tu marido Si estás callada Es una venta y los dos ¡Un recreíto! Seguimos con los mensajes Cállense y déjeme escuchar a León Otro mensaje Cumbia Nosotros somos los que gozamos Con las lágrimas de los Santiboca Hermosa mañana ¿Verdad? Mariano de Floresta Oli Para que saludes a mi hijo Santiago Que hoy cumple 18 años Y los está escuchando en la escuela Silvina de la Nubo ¿Qué haces? Mariano Eras vos, boludo Vino de Jujuf Multiletas A buscar las entradas Sí, los saludamos A todos los borrachos de Morón Y toda la pop El gallo de la 16 2.16 Morón y vino Cumbia y nada más Con Machuca Mandá saludos a Elías Que hizo la tarea Abuelo toma Cumbia Baile, baile Banchu, Barbie Carlito Los amo fuerte Gabi Medrano, Muruda Chicos, estamos llenitos de mensajes Pero vamos al himno Hola, poperos lindos Qué lindo aguante Le hicieron a la negra Los super felicito a los tres Se los quiere Gracias Gracias Nosotros te queremos a vos Gracias Aguantando a la negrita Que ya viene Saludos para toda la gente Que está del otro lado Somos nosotros Lo mismo de siempre Somos familia Cumbia, cumbia Machuca La zona de libertad Pasa la Morocha Vamos con la Morocha Vamos con la Morocha Que grande chicos Saludos a todos Buenas semanas Luz Al lado me interesan ya Los sentimientos Como los unicornios Van desaparecidos Amareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Gorda El que te regaló la flor Te vio como mujer Dice Amor es como nuestro Cada vez hay menos Casi ni quedan En los muros Casi nadie pinta el corazón Cumbia Ya nadie se promete Más allá del tiempo Macho amigo Nos estamos escuchando De Merlo Porque San Martín Estaban enojadas Hablan las canciones Mantales Saludos a mi señora Jimena Y mi hija Selena Como Romeo y Julieta Soy Franco de Merlo Lo nuestro es algo eterno Macho Amar es algo hermoso Soy Sony de Villa Crespo Solo es cuestión de un beso Trabajando en la cocina del bar Un amor como el nuestro Cuando quieras veniste a comer No te vas a arrepentir Aguanta Atlanta Saludos a la Sony Gracias por la invitación Amados unicornios Van desapareciendo Feliz cumple Laura Florentín Amar es algo hermoso Es la razón Es por completo Un amor como el nuestro No debes morir jamás Hoy vamos a visitar a los amigos de Atlanta Saludos para Sebabu Array No debes morir jamás Para Carlito Heller Carlito Heller que genio Para todos mis amigos de Atlanta No tienen de hijo No quiero de presidente a Heller ¿Presidente de Racing? No, del país Ya fue de boca Jamás Cumbia le ha ofreciido matrimonio a la gorda Chao, 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 chao No, del país I was held through the ages Chased next to the cages I have seen you eat your own I'm the cycle of pain Of a thousand-year-old brain ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, un escándalo, un escándalo, un escándalo, todo lo rico que nos mandó Panadería y Confitería la Primavera, que se encuentran en Mateu 49, Capital Federal del Corazón de Once, Mateu y Rivadavia. En Instagram los podés encontrar como arroba la primavera confitería. Atienden de lunes a viernes de 6 a 21 y los domingos de 7 a 20. La primavera, la mejor panadería y confitería de todo Buenos Aires. Arroba Pop Radio 101.5 Vayas donde vayas, vayas donde vayas, estamos con vos, estamos con vos. Hola, soy Fabián Yanola y amo el cine. Siempre voy solo, con amigos, en pareja y siempre, siempre a Cines Multiplex. En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex, vení a ver tus películas preferidas. Ahora, viví la experiencia 4D en Multiplex Belgrano. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo, 2.499 pesos el kilo. Picada especial de novillitos, 5.999 pesos el kilo. Y tomate redondo o perita, 2.499 pesos el kilo. Comprá también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 19 al 22 de agosto de 2024. En B-Play sentimos la pasión por el fútbol. Registrate en B-Play y aposta en los mercados oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. Además, podés retirar tu premio en menos de 24 horas. ¿Qué esperás? Encendé la pasión en B-Play. Juga consciente. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. No para de llegar gente a Uriarte y Nicaragua, a la recepción de la radio, para retirar las entradas para el Circo Rodas. Chicos, después informenme cuando no haya más. Así la gente deja de venir. Cuando no haya más gente o más entradas. Por demanda, más entradas. Teníamos un montón, igual va, un montón. Teníamos un par de entradas largas. Cuando se acaben, por favor, así lo comunicamos. Chicos, chicas, ¿qué? Esta carta es para La Negra, pero el regalo lo vamos a abrir todos nosotros ahora. ¿La abriste la carta a La Negra? Pero se la quiero leer, porque seguramente va a estar escuchando mientras se va, porque bajó en el autito. Cuando leas esto, le dice a La Negra, yo ya estaré en Viena. Nos cruzamos. Soy Verónica Verus, 56 años, profe de castellano en Viena, desde hace 24 años. Tim Julieta Prandi, gracias por invitarla y hacer visible esa problemática. No voy a hablar de esto por respeto a mi hija. Bien. Negra, gracias, en mayúscula y con signos de admiración. Por tu humor, honestidad, reflexión, escucha, apertura mental, abrir caminos a otros, empatía, etc. Hacés mucho bien. ¿Y qué nos trajo? ¿Qué? Le vamos a guardar uno, Elizabeth. ¿Uno? Guarda la bolsita entera. Yo sé lo que te digo. Le abriste la carta y le vas a morfarlo. Acá la producción dijo que no le llegue una. No, no, no. Yo quiero que le llegue una, al menos. No, no, no. Guárdalo para mañana. Mañana, creo que en 24 horas. Para la gran Elizabeth Bernassi y su equipo, dice, les traigo las bolas de Mozart. ¿Qué son las bolas de Mozart? ¿Qué son? Estos chocolates increíbles que hay acá. Con la cara de Mozart. Con la cara de Mozart. Guárdalo para que lo abra Elizabeth, eso. ¿Yo? ¿Yo? ¿La Barbie? Aconsejo que... Con esta música le vamos a entrar. Sí, sí. Con esta música le vamos a entrar. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo Saya? Saya porque es un mal arriado. No, no. Deja. Yo soy de los que dice Saya. No, yo no. Yo es que... Abril. Y está quedando grabado porque este programa se sube entero a Pop Radio, al canal de YouTube. Abril. Son chocolates importados. Un chocolate. Está lleno de pan. Está lleno de factura. Está lleno de... Tenés que comer chocolate ahora. Es que tiene razón, bárbaro, lo que está diciendo. Tenés una torta de chocolate y dulce de leche con coco. Comiste chipa. ¿Qué te volviste fina que tenés que comer Mozart ahora? Ahora querés chocó los huevos de Mozart. Le querés comer los huevos de Mozart. ¿Vos de para romper el... Vos sabés que yo... A mí la música me tira. Bueno, te regalo un disco. Tomar los huevos de Mozart. Camila, le dejamos uno a la negra. No, no, no. Obrimos la bolsa mañana. Gracias, Camila, por participar en un programa de radio. Mañana, más. Mañana, lo dije yo, mañana. Vos sabés que el silencio... Ay, ahora están todas adictas al chocolate. Ok. Lo decidió Barbie. Mañana se abre la bolsa. Claro, tampoco estaba desesperado. Ay, chocolate. Botone, vos eras partícipe de qué? Comerlos todos hoy. Perfecto. Bueno, yo voy a decir, Botone tuvo la idea. ¿Saya era partícipe de comerlos todos hoy o guardarle uno a la negra? Guardarle uno a la negra, entonces, y comerlo todos hoy. Suya, vos sos partícipe de comerlos todos hoy, guardarle uno a la negra, o abrirlo mañana directamente, todo. ¿Cuál es? ¿Qué dice Suya? No dice nada. No dice nada. Gracias por participar en este programa. ¿Y vos qué decís? Ricardo Achaval, ¿qué dice? Todos a hoy. Todos hoy. No, todos mañana. Mañana a todos. Perfecto, Ricardo. Iván Cano, ¿qué dice? Mañana a todos o hoy lo desembochamos. No está. Wanda, ¿qué dice? No se escucha. Hay tres pares más de entradas. Perfecto. ¿Qué querés? ¿Abrir los chocolates ahora o le dejamos la bolsa a la negra que le abra mañana a la negra? Los chocolates se comen ahora. Perfecto. ¿Decide la gente? 1164-0467. 1242 en vivo. ¿Y vos? ¿Y vos qué? ¿Y vos? ¿Viva? Conmigo. Che, viva. ¿Vos qué decís? Para mí, como somos un equipo y una gran familia, tenemos que esperar a Elizabeth y lo abrimos todos. Mañana. Yo estoy de acuerdo. Pero se acaba de decirlo. No, no, me arrepentí. No, me arrepentí. Hay que dejarlos para mañana. Pero es lógico. Es lógico. ¿Por qué? ¿Por qué te hizo arrepentir? ¿Qué te hizo arrepentir? Me acabo de comunicar con ella. Ah, perfecto. Así que ni se les ocurra tocar uno. Ni se les ocurra tocar uno. Son de Mozart, loco. Y capaz que ya no fue. Son los huevos de Mozart. Se fue a Europa, pero no se fue a Viena. Vos como tenés un huevo solo, podés comer uno nada más. Callate, estúpida. ¿Qué me decís? No digas eso, que la gente no sabe. Yo no voy a comer ninguno. Fue un accidente. ¿Cómo se los contó siempre? No, pero la gente se remueve. No, no, la gente se remueve. Ah, bueno. Gente, sepa que Barbie tiene un huevo solo. Wanda no sabía que tenías un testículo solo. La uni huevo azul. Ayer se me murió. ¿Botones, sabías que Barbie tenía un huevo solo? Tampoco sabía que tenía un huevo solo. Bueno, disculpe. Tengo un labio solo. Tiene un huevo solo, dale. No, en el medio. No, boluda. En el medio le nació. Solo de un lado, pregunta. Dale, Camila. La pregunta pelotuda. ¿De qué lado lo tiene? Dale, Camila. Pero Dios. Por Dios. Es un huevo, como el unicornio. Sí. No, no. ¿Conociste un huevo solo que se unificó? Ya que bien. A ver, Camila. No se te escucha. Empresate. A veces se unifica y te queda como toda una bolsita grande así. ¿Vos sabés eso? Tuviste mucho huevo pelícano. Y en realidad es uno solo, pero parece como que está ahí. ¿Pero a vos te pasó eso? No sé, me dijeron. ¿Quién te dijo? Me dijeron. Me han contado. ¿Quién? ¿Tu tía? Y otras más. El Uniweber. Dale. Terror en el zoológico. Estaba en periodo de prueba. ¿Quién? Y un compañero lo dejó en la jaula del león. Encerrado en la jaula de los leones. Ay, qué hija de puta que le que se lo coma. El nuevo hay que hacerle algo. Yo te mato, forro. No, pero sos nuevo, flaco. Pagá el derecho de piso. Te mato a piña. Si salís vivo de la jaula, sí. Te mato a piña. Salgo y te mato a piña. Primero mato a piña al león y después salgo y te mato a piña a vos. Sí, claro. El hecho ocurrió en Irlanda del Norte, pero se viralizó en las últimas horas cuando salió a la luz que uno de sus compañeros lo dejó solo con los felinos durante sus primeros días de trabajo. Vamos. ¡Ajo! ¡Vamos! El hombre era nuevo en el zoológico. Se encontraba en periodo de prueba y había entrado a la jaula junto a un compañero más experimentado. Pero el otro, trabajador, se fue. Cerró la puerta y él quedó a la deriva con los felinos. Afortunadamente, solo le comieron un brazo. No dice eso, no dice eso. Salió ileso de la situación. ¿Cómo se lo va a comer? Si se lo comen, se lo comen entero. Porque le dan de comer. Hay un brazo, tengo un poquito de hambre. Dame una pata. Según indicaron los medios locales, el hombre participaba de un programa que era un empleo estatal. Tiene mucha suerte de que no lo mataron ni lo maltrataron. No puedo ni imaginar lo que pasó por la mente de esa pobre persona. ¿Cómo diablos pudo haber sucedido eso? Imaginad. Dijo un trabajador del parque. Porque le hizo un chiste. Un muy mal chiste. Bueno, salió bien. El consejo está al tanto, el consejo del zoológico, está al tanto de un incidente en el recinto de los leones del zoológico. Y los leones dijeron, mirá a otro boludo que le hacen el mismo chiste. Nos tomamos muy en serio la seguridad de todo nuestro personal, visitantes y animales. Y se está llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias de este incidente. No podemos hacer más comentarios mientras esto sucede. Ahora, estos leones son nativos del norte de África. Son una especie que ahora está extinta en estado salvaje. Permanecen en cautiverio desde 2005. Hasta el momento tuvieron más de ocho cachorros, lo que permite asegurar la supervivencia de la especie. El compañero es un pelotudo importantísimo. A mí me encantó. ¿Por qué? Porque me encanta. ¿Harías eso? Sí, al nuevo. Siempre al nuevo se le hace algo. Sí, pero no meternos en la jaula de los leones. Y bueno, si trabajás en la jaula de los leones. Pero ponés en los monos. Si te sale mal. No, no. El mono es peligroso también. Ay, vi un... Cometí por error en TikTok. ¿Qué viste? Pensás así, mono. No, no, no. Cometí un error. Ahora me van a empezar a aparecer todos los videos al respecto. ¿Qué pasó? ¿Cómo un señor en Japón o en China? Para arriba vamos, ¿eh? Sí. ¿Qué le hice? Te aviso. Te aviso porque empezamos para abajo. Vamos para arriba, ¿no? ¿Cómo un señor en Japón o en China? ¿Qué pasó? No me digas que... Se tira. Sí, ¿a dónde? No, es una jaula. Esos hábitats que hay llenos de cemento y con una cosita de tierra en el medio de un tigre. Y se queda cuclizado y viene el tigre. Y se le pone... El tipo en cuclillas le llega a la mitad del tigre parado. Sí. Y el tigre lo mira, lo queda mirando, lo mira. No me lo como, no me lo como. Mira para los costados, mira para los costados. El señor le empieza a hablar al tigre. El tigre saca una patita, una de esas garritas y le toca tímidamente la pierna mientras mira para los costados. Nadie lo salvó. ¿Y entonces? ¿Qué lo va a salvar? Se lo morfó, chico. Ah. Entonces yo ahora voy a... Le van a aparecer... Podrías haberle cambiado el final también, ¿no? Eso en Instagram lo hago. Se hicieron amigos. Se salvó. Ahora lo va a visitar todo el tiempo. Se salvó y lo va a visitar. Sí, sí, sí. Yo amigo del tigre y lo va a visitar. Error ponerte en cuclillas. Todos los días. Error. Se lo morfó, Bárbara. En serio. Se lo morfó. Le agarró la... ¿Dónde ves esas cosas? Por error. Anda sabe que le dijo el tipo. Porque me salió lo del cocodrilo. Ahora me sale... En Instagram fue eso. Todos los animales que se comen... Parece suya con las cosas que ven. Pero es que viste así Instagram. Yo para no ir a Instagram iría a hacer lo mismo que vos. Twitter. Un viaje grande. Todo nació porque ve un cocodrilo que se subió a... Por eso no podés dormir a la noche y soñá con leones. Y el que se comió... Y el mono... Por el coso que mirás. Y el que se comió el mono que se comió la cara de la dueña. Va, terminen la... Terminen la... ¿Te acordás que lo vimos acá? Y tu novia que se comió él. El novio que se comió tú y lo dejó toda deformada la carita de la dueña. Va. King of Leon. La dejó mona. Radioactivo. Una bandaza, ¿eh? Un horror. Un horror. Para que veas el video. Dios santo. Leones que se comen gente. Tigres que se comen. Turistas. Cocodrilos que se comen. Personas. Un horror. Un horror. Un horror. ¡Suscríbete! 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 Nada de esto te puede despertar si dormís en un colchón calm Descubrí los beneficios de un buen descanso Es simple, es calm Aqualaf, grifería Aqualaf, Aqualaf Grifería Aqualaf, cuida tu mundo, ama tu hogar Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel Nuevo yogurísimo con tecnología del Conicet Con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia Yogurísimo con tecnología del Conicet La perfección hecha yogur Yogur con probiótico entero, parcialmente es cremado, reducido en lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre de gluten En efecto sobre la salud de considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable Todos los días La Ponto ¿Cuántas veces son pensé? Radio Ciento uno cinco La Ponto Ciento uno cinco No sabes La batería es William Tu batería es William Hasta el martes en Coto Tenés más de veinte mil productos en oferta de las principales marcas Por ejemplo Cincuenta por ciento de descuento en Pantel Cuarenta por ciento de descuento en pañales Baby Sec El Bill y cacao en polvo Nesquil Treinta y cinco por ciento de descuento en marcas seleccionadas de chocolates y galletitas dulces Veinticinco por ciento de descuento en leche larga vida en botella La Serenísima Y tres por dos en cuidado oral También encontrarlas en Coto Digital La tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina Coto Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten coto.com.ar barra legales Nada de esto te puede despertar si dormís en un colchón calm Descubrí los beneficios de un buen descanso Es simple, es calm La Campañola presenta los decretos de la cocina Quien un tela tostada con la mejor mermelada tendrá derecho a chupar la cuchara Pero sobre todas las cosas decretamos que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos Cuida la energía, sumate al consumo eficiente Edenor Tu canciones Tu radio Ciento uno cinco Si te tomas toda la risa, estoy loco por ti La POP Ciento uno cinco Ciento uno cinco Vos sabés Vos sabés Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender Vamos Manaos Vamos Manaos Invierno en Rex Todo lo que necesitas en calefacción, iluminación, hogar y más Encontranos en SomosRex.com Vení a Rex Rex ¿Qué voy a hacer con él? Esto que me está pasando No Lo puedo evitar Acaríciame Nos entregamos Y estamos juntos Es nuestro corazón Y de repente me levanto y veo tu encanto Me levanto y veo tu encanto Me levanto y veo tu encanto Hagámoslo otra vez Ya jugué Gané, perdí Sigo apostando No 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 pienso Evitar Bailan los planetas por ahí Bailan dando vueltas hasta el fin Y simplemente me levanto y veo tu encanto Y simplemente me levanto y veo tu encanto Me levanto y veo tu encanto Me levanto y veo tu encanto Hagámoslo otra vez Me levanto y veo tu encanto Me levanto y veo tu encanto Hagámoslo otra vez Yo te levanto y veo tu encanto Y hazlo Carry on Y hazlo Te levanto y veo tu encanto Me levanto y veo tu encanto Otra vez Otra vez Y otra vez Y otra vez Otra vez Hagámoslo otra vez Llegó un misterioso hombre A bordo de un utilitario rojo Y le trajo una rosa blanca Hermosa, sin espinas Ah, bueno Sin espinas Despertando pasiones, cabas Se deshoja el sol Y con la barba Con la lija Se lo pasa por la cara Cada día me sorprendo Lo que soy, lo que provoco Lo que provocas Me viene este tema de Roberto Galán Así para ti ¿Te gustó el chico? Bueno, Barba Te estás comiendo la planta Todo lo que ves te lo comés Sí, era un señor muy atractivo ¿Te gustó? ¿Irías a tomar una copa? Un vino en una esquina Un vino en una esquina Un choripán en la costanera sur Bueno ¿Tu chica romántica ideal sería hoy? Costanera sur Con el viento Huracanado Que está al borde Del río de la plata ¿Hiciste el amor alguna vez En la costanera sur? En cualquier yuyo Donde se puede ocurrir En la ciudad de Buenos Aires En la costanera sur Hay una placa Hay una placa Está la reserva ecológica Acá estuvo sentada Barbie Yo te digo en serio La reserva ecológica Bobo Hay un monolito Pusieron un monolito Y acá se sentó Barbie Acá estuve ahí Acá estuve ahí Bueno No se puede hablar en serio Con ustedes Yo estoy que... ¿Sabés una cosa? Llegaron mensajes Llegaron mensajes Salón 164 ¿Qué digo? 0-4 101 Bueno empezá vos Bueno empezá yo ¿Qué te crees? Que no me animo ¿Empezá yo? ¿Empezá? Para que me digan Que leo despacio Barbie ¿Qué? Ayer hice bolognesa Con salchicha parrillera ¿Viste? Y a mis hijos Les encanta La estupidez Esa que dijo Que no era rica Dejá de insultar Al oyente Cebolla No era oyente Era una nota No Dejá de insultar A las notas Cebolla Ajo Puerro Morrón Carne picada Salchicha parrillera Puré Acá la cagaste Me parece ¿Por qué? Disculpame ¿Con qué? No dice el nombre Porque mirá la bolognesa Dice bolognesa Con salchicha parrillera Y a mis hijos le encanta Cebolla Ajo Puerro Morrón Carne picada Salchicha parrillera Puré de tomate Arvejas frescas No sé Algunas salsas Se le pone arvejas Arvejas frescas A la bolognesa Yo lo he visto Lo he visto Puede ser ¿Por qué no? No lo sabe El otro día Fui a Pipo, chicos Mirá que suave Ay, tengo que ir Ayer pasé por la puerta Y no Estaba lleno de gente El sábado a la noche Precios muy accesibles ¿Cuánta gente Que hay en la avenida corriente Nunca habido un sábado a la noche A la avenida corriente Es una de la barriera Plotado Buen día Los loros que hay aquí En Azcazubi Son los loros barranqueros Es la única especie En el mundo Y es protegida Su hábitat natural Son los barrancos Que están en el cóndor De Viedma Río Negro Tomá Ahí Anidan Azcazubi Azcazubi ¿Dónde es? No tengo idea Ah, bueno ¿Cómo? ¿A dónde? Azcazubi Provincia de Buenos Aires O Río Negro Yo creo que Provincia de Buenos Aires O Río Negro Es el festival de la cebolla Le mando un feliz cumpleaños A Santiago Que cumple 18 años Nos está escuchando En la escuela Nos pide Silvina Y dice Buen día, chicos Vivía en Lérida Cataluña Y la comida típica De fiesta de ciudad Eran caracoles Así que eran discos gigantes Al fuego Como acá Ir a comer un choripán A la costanera Allá caracoles Y castañas Y acá mi viejo También los cocinaba Provincia de Buenos Aires Ah, mira Y acá nos dice todo esto Yami Guau Gracias Hilario Acazubi Es una localidad Del partido de Villarino Provincia de Buenos Aires Ubicada En el kilómetro 794 De la ruta nacional 3 Ay, pero Pasando Claro, pasando Para la bahía Pasando 3 arroyos Antes de Bahía Blanca Debe ser Chicos, chicos, chicos Chicos ¿Qué? Con harina de maíz Polenta Se alimentan los caracoles Besos, Susy de Santelmo Ay, Susy Bueno, Susy Muchas gracias Tengo mensajes Hola, gente Soy Rodolfo de La Plata Los caracoles de jardín Se comen Se juntan muchos Y se ponen En una jaula Hecha con alambre tejido Alambre de gallinero O cualquier mallado Que evite que se escapen Luego se llena el piso De la jaula Con polenta Ah, claro Ellos van comiendo la polenta Claro Y se purgan diariamente Claro Hay que cambiar la polenta Así Durante 4 días O hasta una semana Por último Se hace una salsa Y se los tira dentro Se cocinan dentro de la salsa Es un horror En más o menos media hora Y se los sirven Y se los sirven un plato hondo Pero mueren al toque ¿No? ¿Y vos qué crees? Lo lindo Lo lindo Nos dice ¿Qué? Este Degenerado De la alimentación Degenerado Que es sacarlos del caparazón ¿Y? Con un escarbadiente Comerlos Y luego Chupar el juguito ¿Qué? 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 Yo estoy como descompuesto Hola, hola Cambiando de tema Hola, hola Yo vendo berenjenas Y ajíes en conserva Mermelada artesanal Y los nos dice esto Sonia de San Miguel Lastima que nos pasen Mandaste un Instagram Sonia Gracias, Sonia Sonia de San Miguel Buen día, Negrotones Habla Willy Escuchame una cosita Se lo ya Puede ser que lo que hayas soñado Soñaste algo muy parecido A un sueño que tuve yo Puede ser que se te haya inspirado La mente con el video Hayas visto el video ese Del hombre que está de espaldas Y de frente Del lado derecho de la pantalla Viene un elefante El tipo lo enfrenta Y el elefante se queda en el molde Por ahí viste Eso de casualidad Y soñaste con los leones ¿De qué habla? No, a ese video lo vi También vi el del oso Que es muy similar ¿Vas a contar un oso Que se comió un tipo? No, no El que habla él Es de un elefante Que lo viene a atacar Y el tipo se quedó parado Mirá Y lo enfrentó Y el elefante En plena carrera Se detiene Se traba así Pero no seguían por eso Porque después vi otro Donde el elefante Lo termina pisando al señor Así que Ay, si yo lo vi ese Pero a mí no me sigue Yo lo vi ese Pero a mí no me sigue Mandando de gracia Oye, si animales y muerte Era un chico que le pegaba Le pegaba el elefante Un chico que lo adomaba Y él dijo El elefante dijo Así 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 Con que esas tenemos Pan Piso Le di unas sacudidas al pibito Y lo piso Lo destrozó Lo hizo Pero era de lejos Era como que lo tomamos Una cámara así de coso Lo destrozó No, vamos con estas hermosas imágenes Buen día Mis peronchos favoritos ¿Cómo andan, amores? Bien Yo soy el gran revertidor De los odiadores del chinchulín Hago unos chinchulines Que ya le han cambiado la vida A mucha gente Una receta milenaria Para una previa antes del fuego Pero Bueno Son una exquisitez Vengan en fila A los que no les gusta el chinchulín Que se lo Hasta el fondo Pregunta sí o no ¿Se hierve el leche o no se hierve el leche? Tu hermana No se hierve el leche Ahora yo le quiero decir una cosa Yo no probé algo Que es el chinchupán El chinchupán no lo comí nunca Lo vi que lo vendían yo Pero al chinchupán yo no le entro Tiene que ser grande Tiene que ser muy Sí, sí, sí A mí me gusta la morcilla De todas sus maneras Dice tu señora Sí, sí Bueno Hasta aquí llegamos El chinchulín tiene que estar crocante primero Chicos Esperá Antes no tenés ningún animalito Que haya hecho mierda Roxanne Un delfín malo Mañana es un gran día Un tucán Que se haya morfado Mañana Hágame caso Roxanne 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 You don't have to put on the red light Those days are over You don't have to sell your body to the night Roxanne Roxanne You don't have to wear that dress tonight Walk the streets for money You don't care if it's wrong or if it's right Roxanne You don't have to put on the red light Roxanne You don't have to put on the red light Roxanne Roxanne You don't have to put on the red light Roxanne You don't have to put on the red light Roxanne You don't have to put on the red light You don't have to put on the red light Roxanne 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 Roxanne